A ver, ¿quién tiene que tomar conciencia? ¿Nosotros o los gobiernos? ¿Toman conciencia los gobiernos, Eduardo? Esa es la pregunta. Lo que yo recuerdo es que hace no mucho se juntaron las grandes potencias, habían normas que se firmaron en París, y resulta que finalmente todo lo pusieron en condicional, para no obligarse a hacer lo que estaban suscribiendo. ¿Por qué no quieren comprometerse? ¿Cuáles son los intereses involucrados? Porque hay un peligro, esto es lo que se llama el nuevo orden mundial, un gobierno en las sombras, que busca controlar el poder del mundo entero, a costa, bueno, a costa de los pueblos, pues. Entonces, ahora, es uno de los elementos esto, este es un primer factor, pero también otro factor que viene, y que es otro peligro, es la explosión demográfica. A ver. Fíjate tú, Eduardo, que, mira, en el año 1700, en el año 1700, en la Tierra, había 600 millones de personas. ¿1,700 o 600 millones? 600 millones de personas. Es en el momento, ese 1700, cuando comienza la explosión demográfica. Al cabo de 150 años, subieron 600 millones de personas. Es decir, en el 1850, habían 1.200 millones de personas. Y hoy en día tenemos... Hoy en día tenemos alrededor de 7.000. Lo que se proyecta, que en el 2050 van a haber alrededor de 9.000 millones de personas. Pero, ¿puede el planeta resistir? ¿Tiene el planeta cómo producir, no sé, alimentos? ¿Cómo además procesar todos nuestros desechos? Hoy en día, el planeta puede, pero en 5, 10, 15, 20 años más. ¿Eso se va a poder hacer? Se puede. O sea, mira, el planeta puede resistir. El planeta tiene alimento para toda la población. Tiene para más de 10.000 millones de personas. Lo que no tiene el planeta, es la posibilidad de, de alguna forma, alimentar la avaricia, la codicia, la ambición de las personas. Ese es el problema. La producción de alimentos hay. El problema es que, mientras en Europa, en algunos países de Europa, se bota, se bota el alimento, se distribuye mal, en otros países no hay nada. ¿Y para qué? Para controlar los precios muchas, muchas veces. Ahora, el gran problema de esta explosión demográfica, uno tiene, cuando uno se remonta, por ejemplo, no es por nada, pero, por ejemplo, al 3.000 antes de Cristo. En el 3.000 antes de Cristo, había 30 millones de personas en la Tierra. No te puedo creer. O sea, hace 5.000 años, 30 millones, y hoy día tenemos 7.000 millones de personas. El gran problema, que es lo que viene de esta explosión demográfica, es decir, de aquí al año 2050, estas 3.000 millones de personas que van a venir a poblar, van a poblar los países en vías de desarrollo, como lo que es África y lo que es Sudamérica y parte del Asia. Es decir, Europa no va a subir su población. ¿Estados Unidos tampoco? Tampoco, en gran medida. Los países, en este sentido, los continentes prescindibles, que somos nosotros, es donde va a subir la población. ¿Pero eso, Cristian, nos va a hacer desarrollarnos más? ¿O eso nos va a empobrecer más? Nos va a empobrecer más. Y nos vamos, va a ser, va a haber tanta gente, si esta proyección geográfica se proyecta y es efectiva, y se cumple como se está cumpliendo, va a haber más pobreza, va a haber en estos continentes mucho más problemas sociales, que, bueno, que en los países ricos. Por eso, es tremendamente relevante. Ahora, hay soluciones. Soluciones, por ejemplo, bueno, no hay que multiplicarse como conejos, pues. Es decir, mira, ocupen el preservativo, por último. ¿Te das cuenta? Pero si esta proyección geográfica se cumple como está proyectado, aquí, mira, va a haber muchísima gente en peores condiciones sociales de las que hay ahora. Además, Cristian, la distribución demográfica, el dónde viven estos nuevos habitantes, también marca una tendencia clara, porque la gente, por lo general, prefiere habitar en sectores costeros. Más del 50% de la población mundial vive en zonas costeras. Entonces, si a eso, si eso lo conectamos con lo que hablamos hace unos minutos, más de la mitad de la población podría quedar bajo el agua por culpa del cambio climático. Y dijiste con un punto muy importante ahí, porque, aparte de eso, ¿te complemento con qué? Con que el planeta tiene capacidad para, bueno, para albergar mucho más de 10.000 millones de personas. Es decir, no hay una sobrepoblación del mundo de la Tierra. Lo que se sobrepoblan son las ciudades. Son las ciudades las que van a verse sobrepobladas. Ese es el gran problema. La urbanización. Y bueno, y acompañado con todo el fenómeno también de lo que es la urbanización. Es decir, piensa tú que en el año 1975, el 65%, 62% era gente que vivía en el mundo en áreas rurales. Perfecto. El resto en urbes. Pues bien, comenzó toda la inmigración campo-ciudad y que se proyecta para el año 2025 que el 39% de la población va a vivir en el campo y todo el resto en ciudades. Entonces, eso es relevante. Pero porque la gente busca el desarrollo en la ciudad, porque la gente abandona la actividad agraria, porque ya no es una fuente sustentable para ganarse la vida. Por muchos factores. Muchos factores en ese sentido. La atracción que en algún momento dado generó las ciudades. El problema, el gran problema, y eso ya está bastante establecido, es que las grandes ciudades son grandes, se transforman por la acumulación de gente en grandes centros de delincuencia, de indiferencia social, de... Bueno, muchas veces la vida en las grandes ciudades se vuelve muy hostil, muy desgraciada. Entonces, son los cambios que vienen. Por eso, por eso, volvemos. ¿Qué futuro le vamos a dar a nuestros hijos? No perdamos nunca ese norte. Porque creemos que le estamos dando un buen futuro, porque, por ejemplo, hoy en día la expectativa de vida es mucho más alta. Cuando tú me haces este recuento de años anteriores, en siglos anteriores, la expectativa de vida también era mucho menor. Hoy en día, en Chile se vive hasta los 80 años, pero en el siglo XIX, se llegaba con suerte a los 40. Y la población, en consecuencia, se va envejeciendo. ¿Qué consecuencias trae aquello? Bueno, muchísimas consecuencias. Desde las consecuencias, mira, se dice, según la Organización Mundial de la Salud, que los viejos se van a multiplicar del 11% que hay hoy en día, al 22%. Al 22%. Efectivamente. Ahora, eso conlleva ciertas cosas que son relevantes. Por ejemplo, la fuerza productiva, que son más los jóvenes, no van a haber tantos para, bueno, sostener todo el consumo, todo el crecimiento, todo el desarrollo. Otra cosa muy importante, también todo lo que son el fenómeno de pensiones. Es decir, tú puedes, es muy posible, ojalá que no ocurra, pero que se va a trabajar y se va a llegar a una vejez. Sí, claro. en peores condiciones, donde también la salud no lo va a acompañar a esta gran población. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque evidentemente, todo lo que son las formas de pensiones que se tienen, la salud que hoy día se tiene, la salud es para los que están sanos, y no para los que están viejos. Es decir, llamemos la atención, porque es un peligro lo que está ocurriendo para el futuro, sobre todo que hay que reformular estas cosas. ¿Para qué? Para vislumbrar lo que viene. No hay que tener medidas a corto plazo en estos ámbitos, Eduardo. Sí, claro, no.